... Un varón de 30 años es detenido por el robo y la quema de varios vehículos en la capital de Nazarote. Un coche de la policía local colisiona contra otro vehículo mientras perseguían a un tercero que se dio a la fuga. Los parques eólicos de Nazarote o en estado de abandono o funcionando bajo mínimos. Fuerte viento del este el que se espera en las próximas horas además de la llegada a la isla de Calima. En la jornada de ayer se produjo un accidente en la capital de Nazarote en el que se vieron involucrados varios vehículos. En concreto un turismo y un coche de la policía local de Arrecife que perseguía a otro vehículo que se dio a la fuga. Todo comenzó en esta zona de los cuarteles en un control rutinario donde la policía local identificó a un ciudadano que estaba en busca de captura. El turismo huyó del control y a toda velocidad intentó escapar por el puente que cruza la circunvalación. Y por esta vía que ven a mis espaldas fue por donde se prolongó la persecución, la carretera que une los cuarteles San Francisco Javier con la carretera antigua de Güime. En este punto exacto como verán en imágenes fue donde impactaron los dos vehículos, en este caso la patrulla de la policía local con un turismo que venía en sentido opuesto en dirección contraria. Un accidente en el que los bomberos tuvieron que intervenir con una maniobra de escarcelación. Cuando nosotros nos llamaron, nosotros nos llamaron por un derrame de aceite y cuando fuimos era realmente que estaba realmente una persona pues estaba atrapada dentro de uno del vehículo policial y tuvimos que escarcelarla, tuvimos que quitar los sillones y todo para poder escarcelarla. Tenía un golpe en la cabeza, parecía que estaba bien. Por suerte no hubo que lamentar daños personales y tanto la mujer que conducía el vehículo como los dos agentes de la policía esta misma mañana han recibido el alta médico. Un hombre de 30 años ha sido obtenido por la Policía Nacional en Arrecife como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en el interior de dos coches y por quemar uno de ellos. En este caso la colaboración ciudadana ha sido clave para la localización del arrestado. Según testigos accedió a la fuerza del interior de dos vehículos y prendió fuego a uno de ellos. Gente en la calle, eran bienes para el sábado, mucha más gente en la calle, no es una calle que no sea céntrica, la calle Portugal creo que era. Sí, 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 al lado del bingo. Sí, que pasa gente por ahí, bastantes vehículos, con lo que la alerta no fue tan, ¿sabes? Fue inmediata casi, llegábamos y estaba totalmente ardiendo y estaba ardiendo el que estaba al lado. Y bueno, la policía, después hemos visto a la Policía Nacional haciendo sus averiguaciones, ha detenido a una persona, que eso es importante. Con las características físicas aportadas por los testigos, los agentes de Policía Nacional realizaron una búsqueda por los alrededores, hasta localizar al presunto autor de los hechos, que fue finalmente detenido como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza y de tres delitos de daños por incendio. La gratuidad del servicio de transporte público ha ocasionado un desajuste en el servicio que se ha visto desbordado. Por ello, Comisiones Obreras demandaba más trabajadores, la adquisición de más vehículos y nuevas rutas, y su secretaria general nos hablaba del avance en estas mejoras. Ya tenemos a disposición dos guaguas nuevas para la flota, la empresa no los ha comunicado, ¿vale? Están en rotulación para preparar y en el trimestre de este año serán otras dos guaguas más. Además, se va a añadir ya desde el 6 de febrero una nueva línea para Playa Blanca, aparte de la que existe, debido a los retrasos, al volumen de usuarios que existe ahora mismo en las guaguas, y después la contratación de trabajadores. Nosotros les decíamos que era insuficiente la plantilla para poder cumplir con los descansos diarios, con el descanso semanal, los días de libranza y la sobrecarga. Pues han contratado la semana pasada dos trabajadores conductores o conductoras más, esta semana empiezan cuatro y más otros cuatro que están en formación y en preselección interna de la empresa. Nosotros no nos atrevemos a decir que sea suficiente, pero es un avance que la empresa se haya tomado esto con seriedad y con responsabilidad. Desde la empresa concesionaria insisten en que la mayor dificultad ahora es la contratación de conductores. Ampliamos las medidas en buscar conductores. Es verdad que encontrar conductores nos está costando bastante, e incluso ahora hemos hablado con todas las autoescuelas de Lanzarote para que si tienen nuevas incorporaciones que se saquen el carnet, nos manden el currículum para nosotros entrevistarlos y en el caso de estar interesados que empiecen a trabajar con nosotros. Pero, ¿por qué ahora es tan difícil encontrar conductores? De vernos con dificultades en contratar conductores, hay que decir que esto no es solo a nivel de Lanzarote, sino que es a nivel también en toda la península y en todas las Islas Canarias. Nos consta que muchos conductores que se dedicaban al transporte, ahora mismo en lugar de hacer transporte de viajeros, se han pasado a hacer transporte de mercancía. Y esto es debido a la pandemia, que como en la pandemia el transporte público, tanto discrecional como regular disminuó mucho, pues muchos conductores se fueron al transporte de mercancía. Arrecife Bus cuenta en la actualidad con 62 guaguas y confirma que desde que en septiembre se aplicara la gratuidad se han incrementado el uso del transporte en 5.000 usuarios diarios. Este es el aspecto que presenta a día de hoy el Parque Eólico de los Valles. De los 10 aerogeneradores instalados en Sudiac, solo dos operan dando muestra de un estado de completo abandono. Esta situación no es nueva en Lanzarote, pues al de los Valles se une el conjunto de molinos de montaña mina que lleva años sin operar ninguna de sus aspas en otro claro ejemplo de la desidia y de la falta de productividad de la energía limpia en la isla. Desde la oposición se señala al cabido de Lanzarote y al gobierno de Canarias, ambas gestionadas por el Partido Socialista, como culpables de esta ineficiencia y califican de hipócrita la actuación de ambas instituciones. Posiblemente estamos ante un discurso hipócrita, de aquellos que nos gobiernan en esta isla. Por un lado nos presentan ese desarrollo sostenible, nos hablan mucho de la sostenibilidad de las energías limpias y por otro lado vemos los datos de facto en Lanzarote. Del 2010 al 2018 se implanta un 10% de energías renovables en la isla y del 2019 al 2023, cero, y subiendo el consumo. Por tanto, yo creo que en este momento es verdad que no hemos dado autorización para que se implanten, es verdad que están argumentando un plan directorio que tampoco se elabora y en definitiva lo que creo que estamos perdiendo un posicionamiento en una isla que puede ser un ejemplo a nivel mundial, energía eólica, solar y también la geotermia. Y por tanto yo creo que en este momento Lanzarote tiene que estar dando muestra de que sí podemos aplicar esa sostenibilidad, pero no vemos ni un plan insular y tampoco vemos esas autorizaciones que lleguen. Se da la paradoja que estos parques eólicos fueron los primeros en instalarse en Lanzarote y ambos con modelos de gestión distinta, pues Los Valles fue el primero dependiente de una institución pública como el Cabildo y Montaña Mina fue el primero en ser externalizada su gestión a una empresa privada. El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, tiene claro que no quiere que en las inmediaciones de la costa de su municipio, en el entorno de Playa Onda, se instalen instalaciones de acuicultura. Es parte de los ayuntamientos de la isla, desde Yaisa hasta el municipio de Arrecife, donde nos hemos implicado en valorar cuál es la situación real de esto. Hay que decir que esto no es una concesión directa ya ni es una aprobación, simplemente dentro de este planteamiento administrativo que había que publicar en el boletín oficial de Canarias, uno de los planteamientos que se hace es que desde la costa de Tía a la costa de Arrecife se pueden instalar estas jaulas y hay una empresa que le han dicho que se puede instalar en una zona y ahora estamos en un periodo de alegaciones, un periodo de alegaciones que nosotros evidentemente utilizaremos para exponer nuestro criterio, nuestro criterio y nuestra valoración sobre la zona porque entendemos que estas jaulas, a pesar de que ahora está la exposición pública, en los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de San Bartolomé, tomará cartas en el asunto y no podemos quedarnos mirando de espaldas a este problema porque en principio ya sabemos lo que ha ocurrido en el municipio de Yaisa con las jaulas de playa quemada y no queremos que vuelva a ocurrir en las costas de la isla de Lanzarote. El impacto ambiental y sobre todo paisajístico son algunos de los motivos por los que Pérez no quiere jaulas marinas cerca de las aguas de Playa Onda. Tenemos que atender a que la isla de Lanzarote es una isla que debe apostar por la sostenibilidad, hay que ver medioambientalmente, hay que ver también que tenemos que apostar por nuestra economía principal, que es el turismo, esto puede generar un impacto, yo no sé si ambiental, porque los informes que tenemos nos dicen que sí, no lo tengo que profundizar en ello, pero también genera un impacto visual, nosotros venimos históricamente de sobrevivir del turismo y también es algo que no sé si se ha puesto sobre la mesa, en la última reunión estaban las cofradías de pescadores, estaba la patronal turística, estaba Solán, estaba la cámara de comercio, no es una cuestión solo política, sino que hay un movimiento civil y asociativo detrás que también está valorando tomar medidas contra estas instalaciones. Isidro Pérez propone como alternativa crear piscifactorías tierra adentro. Hay alternativas en diferentes localidades de este país y en otros países más al norte de Europa, se produce pescado, pulpo, gamba y otro tipo de productos del mar que se hacen dentro de tierra y que sí es verdad que lleva una infraestructura y lleva unos sobrecostes sobre la empresa, pero yo creo que la viabilidad de estas empresas existe porque funciona en otros lugares. Toda esta polémica viene envuelta tras una negativa rotunda del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo y los municipios con litoral en el este de la isla, pero a su vez choca con la hoja de ruta del gobierno de Canarias que todavía sigue viendo posibilidades de implantación de esta empresa en aguas lanzaroteñas. El alcalde de Tías confirmó en Café de Periodistas que ya está redactado el proyecto, expropiado los terrenos y que antes de mayo se espera que se adjudiquen las obras ya que hay una partida cercana a 40 millones del convenio de carreteras canales del Estado. Y ahora lo que pretendemos es que lo pongan a información pública y adjudiquen las obras en este año 2023 porque están los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias con un importe muy próximo a los 40 millones de euros. También José Juan Cruz Saavedra adelantó que hay unos 21 millones de euros para empezar a ampliar la depuradora de Tías de 8 a 12.000 metros cúbicos de tratamiento al día y un colector. Necesitamos 12.000 metros cúbicos. En el primer trimestre de este año 2023 saldrá información pública la ampliación de la depuradora más el colector del sur. El colector del sur es porque al final se ha modificado el proyecto y a nivel isla han decidido que Playa Quemada, Puerto Calero, Uwe y Uwe y Aiza vaya para esa... Claro, porque es más cerca y más económico que ir a Playa Blanca. Vengan a la depuradora de Tías. Además, el alcalde socialista indicó que GESPLAN está redactando los proyectos de saneamiento de varios pagos del interior de Tías. El proyecto que tiene GESPLAN que nos lo entregó el 31 de diciembre recientemente que todavía nos falta a nosotros darle el visto bueno técnico es el proyecto de saneamiento de la Somada, el proyecto de saneamiento con agua regenerada de Macher y el proyecto de saneamiento de los topes, la zona de la Fundación Saramago y toda aquella zona allí que no tiene a día de hoy. Eso es 7 millones de euros y ahí lo tenemos para el convenio Estado-Comunidad Autónoma y sin olvidarnos que tenemos otro proyecto de 5 millones de euros toda la zona de la Iglesia de la Candelaria, lo que nosotros decimos los lirios, candelaria, lugar de abajo que tampoco tiene red de saneamiento y ese proyecto también está hecho con licencia, con autorizaciones y cuesta 5 millones de euros y lo tengo eso que tengo en la gaveta para cuando cae la financiación. José Juan Cruz tranquilizó al sector turístico ante las noticias de la instalación de nuevas jaulas marinas en el entorno cercano a la costa de Puerto del Carmen. El propio alcalde confirmó que se está armando una estrategia jurídica potente desde el cabildo con el apoyo de los ayuntamientos implicados y el sector empresarial para declarar a Lanzarote libre de jaulas marinas. El gobierno de Pedro Sánchez anunciaba ayer una nueva subida del 8% en el salario mínimo interprofesional situándolo ahora en 1.080 euros brutos en 14 pagas. Si se tiene en cuenta los cálculos realizados por Economistas se señala que la medida afectará a 2.200.000 personas del total de los 47 millones de españoles que viven en nuestro país. Tomando estos datos y haciendo un cálculo proporcional en Lanzarote habría 7.300 personas beneficiadas. Desde el Sindicato de Comisiones Obreras se valora muy positivamente esta medida. Pasamos de unos 14.000 euros anuales a 15.120. Es un 8% de subida lo cual supone una mejora en la vida de los trabajadores y de las trabajadoras un acuerdo necesario un acuerdo pactado con los sindicatos por parte del Ministerio un compromiso de que cada año iba a subir el salario mínimamente profesional y se ha cumplido. Esto es una labor por supuesto del Ministerio de Trabajo pero muy solicitado muy demandado y reivindicado por los sindicatos mayoritarios en nuestro país y que va a mejorar la vida a miles de trabajadores y trabajadoras en la isla de Lanzarote donde van a haber aumentado una media de 50 euros mensuales brutos en sus nóminas. Esto va a ayudar y todo el mundo lo sabe que con la inflacción que tenemos con el perjuicio que tenemos en Lanzarote con la doble insularidad creo que se lo merece estos trabajadores y trabajadoras y que va a ayudar en su día a día. Los afectados percibirán esta nueva cantidad con efecto retroactivo con fecha fijada desde el 1 de enero. Este es el aspecto que presentaba la Marina de Recife al mediodía de este miércoles. Las previsiones meteorológicas se cumplían con exactitud y sobre las 11 de la mañana rolaba el viento con fuerza procedente del este y cambiaba el escenario por completo pues amanecía el día con total calma y escasas horas después llegaba este viento de fuerza 6 que traía además mucha calima. Destacar que la EMED prevé que la intensidad del viento irá cayendo según pasen las horas y ya para mañana jueves pasará un viento moderado menos molesto pero con la misma procedencia del este lo cual quiere decir que seguirá llegando polvo en suspensión aunque de forma menos agresiva. El tiempo africano como se denomina este fenómeno persistirá en la isla hasta el próximo martes cuando llegarán los tradicionales alicios y sus vientos del nordeste. 8 años sin reuniones de alto nivel es ahora cuando los gobiernos español y marroquí vuelven a sentarse para significar la nueva etapa de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Uno de los temas que más preocupan a Canarias es la gestión de las aguas jurisdiccionales. La situación en las aguas al sur del archipiélago podría provocar el litigio si Marruecos tuviera soberanía legal y legítima de las aguas saharauis tal y como pretende con sus últimos movimientos. En los fondos marinos de parte de esas aguas está el cuide la cuestión importantes minerales de costras de manganeso y otros materiales estratégicos para las energías limpias pero para comprender el conflicto hay que remontarse a enero de 2020. El gobierno marroquí aprobaba la declaración de 22 kilómetros de aguas territoriales y 370 de zona económica exclusiva a lo largo de la costa del Sáhara. Con ello pretendían reclamar esos tesoros escondidos en el monte submarino trópica a unos 499 kilómetros al sudoeste de la isla del Hierro. Otra de las negociaciones sobre la mesa es el control del espacio aéreo. En estos momentos el Estado español tiene competencia sobre un control que se realiza desde Canarias y sobre el que no parece que vaya a haber concesiones. En cualquier caso habrá que esperar para comprobar si alguien da su brazo a torcer en esta cumbre histórica. El aceite de hojiblanca picual de Tegueré ha sido elegido el mejor de toda Canarias. Es la variedad elaborada por Luis Hernández Santana y que ha conseguido el premio a la mejor producción en el concurso de aceite de oliva virgen extra Agro Canarias 2023. Un concurso que por cierto también se había celebrado aquí en Fuerteventura todo queda en casa pero es que la isla está mostrando un gran nivel en su producción de aceites. La Maxorata es la segunda isla con mayor superficie dedicada a este cultivo con más de 165 hectáreas solo por detrás de Gran Canaria. Hoy la calle opina sobre la apertura del islote de la Fermina. Ayer fui probé la cafetería y nos dimos una vueltita sí, hombre la verdad es que está está curioso pero bueno yo creo que todavía falta por definir exactamente qué es lo que van a hacer con eso. Porque bueno estuve preguntando si va a haber sala de congresos si se van a usar las piscinas y todavía está todo como un poco en el aire. Hombre ahora sí ahora que me lo has dicho sí estaría guay ir a visitarlo y verlo. Todavía no no he ido todavía a ver si ya posiblemente puede ir a dar una vueltita claro que sí después de 30 años de 30 no más de 40, 50 años es bueno ya ir a visitarlo. Ir a mirar sí, claro hay que ir. Sí, es un sitio agradable para pasear por el recife sí. Lanzarotelevisión sigue ampliando sus horizontes y lo hace ahora integrándose en el grupo Cadena Media pero ¿qué es exactamente Cadena Media? El grupo Cadena Media es una agrupación de 54 televisiones de proximidad de TDTs que llegamos a una audiencia potencial de 30 millones de espectadores en todo el territorio nacional. Yo quería darle la bienvenida a Lancelot Televisión porque el grupo Cadena Media no es una una coordinadora de contenidos sino es 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 una coordinadora para generar contenidos para hacer que las televisiones de proximidad las únicas televisiones que son capaces de mostrar la realidad del barrio de la provincia de la ciudad que son los que estamos a cargo de preservar las tradiciones nuestras raíces culturales etcétera etcétera tengan la posibilidad de tener una serie de contenidos adicionales a los contenidos que ellos mismos pueden producir de esta manera hacen una parrilla mucho más atractiva y pueden tener mayores posibilidades de comercialización. ¿Y en qué se va a beneficiar el telespectador de Lancelot Televisión ahora que forma parte de la gran familia de cadena media? Pues se va a poder se va a poder beneficiar de hasta 40 programas que ponemos a disposición de cada cadena afiliada hecho por por otros canales o por productoras externas y que nos proporcionan esos programas podrán podrán completar Lancelot en vuestro caso o cualquier otra emisora aparte de sus informativos si los tiene sus propias producciones por 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 puede intercambiar programas puede dar a conocer su realidad también a través del grupo cadena media lo que está ocurriendo en tu territorio en tu demarcación puede ser puesto a disposición del resto de televisiones y darse a conocer en toda España y a través del canal internacional que se ponga. también al estar adherido a cadena media se permite la internacionalización de los productos audiovisuales de sus asociados sobre todo en los principales países latinoamericanos y abriéndose la posibilidad a través de canales fast y sus streamings a un público potencial de 450 millones de personas informática lanzarote todo para su oficina material de trabajo mobiliario ofimática consumibles impresoras fotocopiadoras purificadores de aire informática lanzarote asesoramiento profesional para tu empresa infórmate en nuestras tiendas de arrecife playa blanca o corralejo informática lanzarote contigo más Para mañana jueves 2 de febrero cielos despejados con ligera presencia de calima las temperaturas ascenderán hasta los 21 grados de máxima y mínimas de 14 el viento soplará del nordeste medio con ráfagas máximas de 20 km por hora en el mar componente norte marejadilla o marejada con olas que alcanzarán el metro de altura la única plea mar será a las 11.59 y la baja mar a las 5.56 y a las 18.01 En Iberdrola queremos ser tu opción por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas tú decides tu cuota contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses queremos ser tu opción informática lanzarote Un varón de 30 años es detenido por el robo y la quema de varios vehículos en la capital de Lanzarote un coche de la policía local colisiona contra otro vehículo mientras perseguían a un tercero que se dio a la fuga los parques eólicos de Lanzarote o en estado de abandono o funcionando bajo mínimos fuerte viento del este del que se espera en las próximas horas además de la llegada a la isla de Calima de Lanzarote de Lanzarote de Lanzarote de Lanzarote